Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos en este su programa En Contrapuntos. Soy Alejandra Alcocer y a nombre del titular de este espacio, Jonathan Estrada, le doy la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión nos acompaña Nurka Salida. Ella es candidata por el Distrito 3 a una diputación del Partido Encuentro Social. Nurka, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Nurka, pues platícanos un poquito de ti. Vamos, antes de entrar de lleno al tema político, vamos a recordarle un poquito a la gente quién es Nurka. Bueno, pues Nurka, primero que todo, es madre. Soy madre de un maravilloso hijo, Neftali, ya tiene cinco años. Soy esposa, esposa de Greg Sánchez, actualmente candidato a la presidencia municipal de Cancún y en su momento expresidente 2008-2010. Soy hija, soy hermana y soy empresaria, médico de profesión. Tuve la bendición de estar al frente del Diffen y Tojuárez en el 2008-2010 y fue una de las épocas más maravillosas de mi vida porque pudimos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, sobre todo con un sector muy vulnerable que hoy por hoy clama a gritos, que se quite tanta desigualdad y tanta discriminación que estamos viviendo. Platícanos, sabemos que, bueno, eres de origen cubano, nos has mencionado en otras entrevistas que, bueno, tu corazón está con México. ¿Cuántos años llevas radicando en México? Bueno, soy mexicana, importante. Nací en Cuba y, como dijeran los mexicanos, tenemos la dicha de poder decir nacemos donde queremos, pero soy mexicana. Llevo 13 años en Cancún. Soy hace 13 años dignamente quintanarroense, orgullosamente cancunense, dignamente quintanarroense. Y, bueno, en este momento vengo como candidata por el distrito número 3, que es muy importante, es lo que son las regiones 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 246, 247 y 248, donde van a tener dentro de poco una diputada gestora cuidando en todo momento, sobre todo con tantas injusticias y tanta impunidad que estamos viviendo. Y, Nierka, ¿qué te has encontrado en este caminar, en este andar, entre estas regiones que corresponden a tu distrito? ¿Cuáles son las necesidades o las peticiones que te hace la gente? En primera, hay un hartazgo de la sociedad. Es increíble y la gente está muy cansada porque dice que siempre los políticos vienen, piden el voto y jamás regresan. Entonces, se siente muy lindo, muy gratificante, como la gente recuerda que cuando mi esposo Greg Sánchez fue presidente municipal, estábamos todos los miércoles en una región diferente de Cancún dando audiencias públicas. El programa se llamaba en aquel entonces Presidente en tu Colonia, que vuelve también Presidente en tu Colonia. Y es una forma en la que la ciudadanía tenía a su presidente todo el tiempo, todas las semanas sabías que podías acceder a él. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un Congreso del Estado Ciudadano. Desgraciadamente tenemos un Congreso del Estado que está allá, muy lejos, pero la ciudadanía no tiene la menor idea cuáles son las leyes que se votan, qué leyes se votan, por qué se vota a favor o en contra de una ley. Nos surge al detener un Congreso Ciudadano Humano, darle un rostro humano y una categoría de ciudadano. Necesitamos un Congreso del Estado con rostro de madres solteras, de amas de casa, de hombres trabajadores, de personas con alguna discapacidad, de estudiantes que día a día luchan por salir adelante en un medio donde hay pocas oportunidades. Necesitamos hacer eso y cómo vamos a ciudadanizar el Congreso del Estado. Fácil. Vamos a establecer un programa de diputada en tu Colonia. Y así todos los lunes me tendrán en una región diferente del distrito dando audiencias públicas. El objetivo es que me van a tener como una diputada gestora. Yo quiero que donde quiera que haya una impunidad, donde quiera que haya corrupción, violación a los derechos humanos, donde quiera que haya una mujer golpeada, una mujer maltratada, una mujer violada, donde quiera que haya discriminación, sepan que ahí va a estar New York como su voz, que ahí va a estar New York defendiendo y exigiendo los derechos de las mujeres, los derechos de un sector que hoy por hoy clama por justicia social, clama sobre todo por un acercamiento y que se quite esa barrera, ese puente que impide que la ciudadanía y el Congreso, o que la ciudadanía y el gobierno se unan. New York, precisamente yo creo que una de las características de estas colonias, de estas regiones que pertenecen al Distrito 3, me imagino que tende a pedir sobre todo mayor seguridad. ¿Cuáles serían las propuestas de New York para poder darles esta garantía a los ciudadanos? La inseguridad es un mal que está acabando, de hecho, con todo nuestro país. Y en Quintana Roo no es la excepción. Y la inseguridad viene a través por varias cosas. Primero por la corrupción. Estamos viviendo mucha corrupción. A su vez eso trae inseguridad. Hoy por hoy los jóvenes no tienen oportunidades. Los jóvenes están en escuelas no muy dignas. Los jóvenes no tienen casi espacios deportivos. Cuando estuve al frente del DIF de Nito Juárez y mi esposo fue presidente municipal, construimos en aquel entonces, con la ayuda de muchos empresarios, 17 megaunidades deportivas. Había muchos torneos deportivos. Se le daba mucha facilidad e implementación de programas de arte, de cultura. Se construyeron 40 parques. Pero de repente todo eso cesó. Necesitamos volver a eso. La seguridad no siempre se construye con más policías. No siempre se construye, aunque son necesarias. Ojo. Pero esas son propuestas de mi esposo como presidente municipal. Él, una de sus ramas fundamentales, de sus ejes, es que hacer de Cancún la ciudad más segura del México. Desde mi punto de vista, como diputada, tenemos que velar que todos, todos los recursos destinados al área de seguridad se cumplan y no sean recursos que se desvíen. Porque hoy por hoy, ¿por qué tenemos una educación deficiente? Porque los recursos que están destinados al área de educación no se cumplen. ¿Por qué no tenemos los hospitales que queremos? Porque los recursos que están destinados a salud pública no se cumplen. Entonces, seré una diputada que estaré pendiente y permanentemente observando que todos los recursos se cumplan. Porque además, durante el 2008-2010, pasé un diplomado de administración pública. Entonces, eso me ayuda mucho a entender y sobre todo a que las finanzas y la transparencia que necesitamos en el Congreso llegue a nuestra ciudadanía. La ciudadanía no quiere que le digas promesas. La ciudadanía está cansada. La ciudadanía necesita resultados. Una vez se lo dimos, pero ahora vamos con más experiencia y sobre todo con mucho amor. Porque esto hay que lograrlo con amor. Y precisamente, ¿qué te has topado? Digo, sabemos que has de recibir ese cariño, esa muestra de la gente, de los que recuerdan el trabajo, de los que se llevaron esa grata experiencia, pero también esta parte que mencionas, ¿no? De la gente que está harta, de la gente que reclama, de la gente que no quiere saber incluso nada de la política, que hasta a veces no te abren las puertas para escucharte. ¿Cómo has lidiado con esta parte de la apatía que también ha sido provocada por los mismos políticos? Bueno, en esa parte, gracias a Dios, no me ha tocado. No me ha tocado porque nosotros estamos haciendo una campaña de amor. O sea, realmente para Ñurca, como diputada por el Partido Encuentro Social, los votos no son un fin. Los votos son solamente un medio. Y el fin real es liberar a Cancún. Es hacer un Cancún y un Quintana Roo independiente. Independiente y libre de inseguridad, de corrupción, pero también de odios, también de rencores. Ya no estamos para estar guardando odios y rencores. Para eso hay otra parte ajena a México. Necesitamos nosotros unirnos y darnos cuenta de que todos somos Quintana Roo y de que todos somos Cancún. Me encanta porque yo siempre digo que salgo a dar amor a la gente y recibo mucho amor a la gente. Mira, cuando tú llegas y tú tienes un contacto visual con las personas, das un abrazo, estrechas la mano y le dices, aquí estoy. Empiezas a platicar, pero también escuchas. Tenemos que aprender a escuchar. Cuando escuchamos, las personas se abren, abren su corazón. Muchas veces hay personas que hasta lloran porque te manifiestan su impotencia. Entonces, haces una conexión que es lo maravilloso y es lo que necesitamos. Las personas piden ser escuchadas y merecen ser escuchadas porque, además, yo quiero, con el programa este de Diputada en tu Colonia, que sea la propia ciudadanía la que diga las propuestas de ley que vamos a llevar. Una cosa es que sí, ok, las vamos a preparar y las vamos a sustentar muy bien para que pasen, pero que todas las propuestas de ley salgan precisamente de la ciudadanía. Y cuando haya una iniciativa de ley en el Congreso, activaremos lo que se llama la consulta ciudadana. Y es que sea la propia ciudadanía la que vote a favor o en contra. Ya no queremos más los típicos que responden a los gobernadores, que responden a los presidentes municipales, que responden a los partidos políticos. Por eso venimos libres e independientes. Vamos con encuentro social, es el partido de la familia, es un partido con ética, con valores, pero es el único partido que también está a favor de la liberación de Cancún y de Quintana Roo y que nos va a permitir hacer esto, que sea la ciudadanía la que decida, no más los presidentes de los partidos. Estamos cansados de la partidocracia. Necesitamos y creo firmemente en que podemos cambiar el sistema político de Quintana Roo. Tenemos que ciudadanizarlo. Tenemos que darle a la ciudadanía esa fuerza porque, a fin de cuentas, son los patrones, sí o no. Y Nurka, también estas elecciones se han caracterizado por traer más ajustes a los candidatos. Ya no se tiene tanta libertad o tanto recurso para los gastos de campaña. Antes veíamos todas las ciudades plegadas de panfletos o de lo que son publicidad, propaganda de los partidos políticos y de los candidatos. ¿Cómo te has enfrentado en esta situación al reducir los recursos? ¿Qué te han limitado? Bueno, a mí en lo particular no me ha limitado en nada porque nosotros hacemos campaña de casa por casa. Nosotros no hacemos tanta campaña visual, no hacemos tanta campaña de espectaculares o qué sé yo. Nosotros es el casa por casa, es una campaña humana, es una campaña de conexión, de hacer ese, entrelazarnos y simplemente que haya una interacción. Entonces, cuando tú caminas, de hecho, bueno, en la campaña pasada, también cuando mi esposo contendía para la presidencia municipal, fue así, casa por casa. Y mi objetivo y mi reto es recorrer cada, cada rincón del distrito número 3. ¿Te dará tiempo? Vamos, es mi reto. Es mi reto. Sí, en los tianguis aprovechamos mucho porque en los tianguis puedes saludar a muchas personas al mismo tiempo. Hay personas que luego, por ejemplo, solo a la vez en las tardes, en las caminatas de las tardes. Pero luego, como te dedicas también a platicar y a escuchar, luego ellos lo comentan a los vecinos. Entonces, se hace como una ola de amor que nos ayuda mucho. Y cuando haces eso, en verdad, el único recurso que estás gastando es esto, pero me encanta el deporte. Soy deportista, amo el deporte. De hecho, es una de mis iniciativas también, el deporte. Necesitamos que haya mucho deporte. Necesitamos ayudar a los jóvenes, sobre todo también, en cuanto a la educación. Ayudarlos con que hayan becas de transporte para los estudiantes, beca de transporte para las personas que tienen alguna discapacidad. Necesitamos hacer de Quintana Roo un estado libre de barreras. Hay muchas barreras que les impiden a las personas que tienen alguna discapacidad integrarse a su entorno. A mí me duele ver como a veces cuando una persona anda sobre una silla de ruedas, tiene que estar obligado en un crucero a expensas del sol, de accidentes. ¿Por qué? Podemos generarle empleo. Entonces, una de mis iniciativas es esa, de que va a ser de las primeras que vamos a llevar, de que todas las empresas, que en su plantilla laboral más del 50%, tengan empleadas a madres solteras, a personas con alguna discapacidad o adultos mayores, sean exentas de impuestos municipales y estatales. Y así logramos dos cosas. Logramos quitar ese puente que divide lo que es una clase alta económicamente con una clase vulnerable, y una clase maltratada, una clase humillada, una clase olvidada. Tenemos que hacer que haya sensibilidad. Y precisamente sobre este tema de las personas con alguna discapacidad, ¿crees que sea suficiente con el hecho de que se les puedan abrir las puertas para los empleos? Porque también vemos que la infraestructura, incluso de muchos centros comerciales, de muchos parques, de muchas empresas, no cuentan con las instalaciones adecuadas para recibir a personas que tienen que estar en una silla de ruedas, por ejemplo. Correcto. Y cuando hablo de quitar las barreras es eso. Porque además, desgraciadamente me duele, pero por ley está. Se supone que cuando haces una construcción, no te pueden dar los permisos si ya tienes esto previsto. Pero lo que nos estamos dando cuenta es una cosa. De que a veces construyen los baños para las personas que tienen alguna discapacidad, pero no los hacen funcionales. Tienes que hacer las cosas con amor. Tienes que sensibilizar a la población. No es hacerlo por quedar bien con una ley y ya palomeala y punto. No. Tienen que darse cuenta de que ahí va a ir una persona, de que ahí puede ir el papá de un amigo, el hermano de una amiga, una madre. Hace poco, bueno, tú veas, mi mamá hace un tiempo tuvo un accidente y estuvo un año en silla de ruedas. Yo llegaba a cada baños que yo decía, ¿cómo puede ser posible aquí? Aquí no puede haber nadie. Dos veces se les rompió la silla de ruedas. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Estamos viviendo muchas barreras, pero además hay personas que sí no pueden trabajar. Hay personas que sí tienen una discapacidad que de plano les imposibilita trabajar y hay que llevar iniciativas de ley para que esas personas tengan una ayuda económica por parte del gobierno. En su momento, cuando estuve al frente del Diffenito Juárez, construimos la única clínica que hay para rehabilitación, tanto cuando tenías una discapacidad temporal como permanente. Pero no se la bastó una sola clínica para todo Cancún. Necesitamos otra clínica. Y también necesitamos lugares donde ellos puedan convivir, donde puedan sentirse plenos. Tenemos que quitarnos el chip y darnos cuenta de que son personas como nosotros y que necesitan amor porque también dan mucho amor de su parte. Y cómo garantizarle a los ciudadanos, a tu distrito, ya como en el caso de que te veas favorecida con el voto el próximo 5 de junio, el que estos compromisos que estás haciendo con ellos se puedan cumplir, que no los abandones como ha pasado en otras ocasiones, que es el reclamo principal de la gente, que llegan los políticos o que llegan los candidatos, se comprometen. Una vez que llegan al Congreso del Estado, pues se abocan precisamente a legislar, a hacer estas leyes. Digo, tú ya estás proponiendo el hacer los lunes de tu diputada en tu colonia. Pero realmente, ¿cómo garantizar que todas esas voces lograran convencer a todo el grupo de legisladores en este caso? Mira, tenemos que aprender a votar. Hoy por hoy, cuando nos demos cuenta de que la ciudadanía sepa que tiene un arma muy poderosa que se llama IFE. Maline. Esa, nuestra credencial de elector, es el arma más poderosa. Tenemos que aprender a votar. Luego me pasó en un recorrido que me dice una señora lo mismo. Me dice, bueno, ok, yo voto por ti y yo sé que tú vas a llevar buenas propuestas, pero ¿y cómo sé que los otros van a avalar tus propuestas o no? Y le digo, ay señora mía, si llevamos una iniciativa de ley bien sustentada, bien preparada, todo, y es una iniciativa en favor de un sector vulnerable, es una iniciativa social imperante y muy necesaria. Y los otros diputados votan en contra, entonces, ¿qué diputados estamos llevando al Congreso? Es muy importante eso. Voten independientemente por el partido que sea. Recuerden, ¿por quién están votando? ¿Qué trayectoria hay detrás? ¿Qué has hecho o qué han hecho esos candidatos hoy por la gente? No es solamente lo que vas a decir. Ya no estamos. Lo bueno es que ya las personas no se dejan guiar solo porque les lleves una despensa o porque vengas, le prometas y ya nunca hagas cuando tuviste la oportunidad hace pocos años de hacer y no lo hiciste. La gente tiene memoria y la gente sabe. Y la gente se da cuenta quiénes en su momento le dieron resultados. Y ahora con más experiencia vamos a dar todavía muchos más resultados. Pero además necesitamos voluntad. Todo lo que hagamos con voluntad política y con amor lo vamos a lograr. Sobre todo porque vamos a integrar a toda la ciudadanía. No va a ser Niurka en el Congreso. Va a ser toda la ciudadanía elevando la voz junta. Y haremos lo que tengamos que hacer. Pero de que no se escuchan. No se escuchan. Niurka, y en el caso del sector empresarial, digo, también en Quintana Roo, bien se habla, es una tierra de oportunidades, hay muchas inversiones. ¿Cuáles serían los compromisos o el proyecto que tú estarías planteando también para los emprendedores de aquí, de Quintana Roo, para que precisamente siga habiendo más inversiones todavía? Correcto. Es muy importante una cosa. No alcanza, todo el dinero del mundo no alcanza para cubrir la necesidad social. Yo siempre digo, ¿de qué sirve de que demos el pescado si no enseñamos a pescar? Hoy necesitamos políticas e iniciativas de ley que, precisamente esto, generen, que las personas en primera generen empleo. En segunda, generen que las personas también armen y creen su propia empresa. Y sobre todo, porque cuando una persona genera su empresa, crea a su vez empleo si nos estamos desarrollando. Y eso es lo que necesitamos. Para eso necesitamos también seguridad. Veo el clamor de amistades que luego me dicen, me dicen, es que ya yo no quiero poner mi empresa, porque luego van a venir y va a venir la mafia y me va a pedir cuotas. Entonces, hay que poner en orden la ciudad. Hay que poner en orden Quintana Roo. Y eso todos juntos lo vamos a lograr. Nurka, pues, me gustaría también que agregaras y que te dirigieras directamente a la cámara, a los ciudadanos, ¿por qué votar por Nurka? ¿Cuál sería tu mensaje hacia los ciudadanos? Bueno, amigas, amigos, este 5 de junio tenemos un compromiso muy importante. Un compromiso, primero que todo, con cada uno de nosotros. Un compromiso con la familia, un compromiso con tu esposa, con tu hijo, un compromiso con tu abuelita. Tenemos un compromiso con México, un compromiso con Quintana Roo y con Cancún, que es la ciudad donde vivimos todos. Este 5 de junio, Encuentro Social, se une a este proyecto para ser libres e independientes. Independientes de la corrupción, independientes de la impunidad, independientes de la discriminación que estamos viviendo. Vamos por un Cancún libre, incluyente. Vamos por un Congreso que realmente responda a nuestra ciudadanía. Este cambio lo podemos hacer tú, lo podemos hacer yo. Lo podemos hacer todos juntos, pero es muy importante dar el primer paso. Recuerda, los votos no son el fin. Los votos simplemente van a ser un medio para el cambio que viene. Hay que ciudadanizar el Congreso del Estado. Yo lo quiero aquí, lo quiero en tu casa, lo quiero en tu región, lo quiero en tu trabajo. Y quiero que sepas que cada vez que haya una discriminación, una impunidad, ahí va a estar Niurka como tu diputada. Este 5 de junio con Encuentro Social. Y Greg Sánchez para presidente. Muchas gracias. Gracias, Niurka, por haber estado con nosotros. Al contrario. Y bueno, gracias a ustedes por haber sintonizado su programa. En Contrapunto, los esperamos en la próxima misión, por supuesto. A nombre de Jonathan Estrada, les damos las gracias.